¡William Levy está desatado! Entérate quiénes son sus nuevas conquistas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde hace ya mucho tiempo se ha sabido que el matrimonio entre los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez es cada día más distante. Se ha dicho que ellos simplemente están juntos por sus hijos. También se ha dicho que el actor le ha sido infiel durante muchísimas ocasiones. Hasta la fecha la pareja no nos ha dicho, ¿saben qué? Si nos vamos a divorciar porque ya no estamos juntos, hay diferencias, cada quien sigue un nuevo proyecto o lo que sea. Y es que en muchas ocasiones se ha visto al actor de origen cubano muy solo, sin su esposa. Bueno, ahorita todos estamos aislados, pero desde antes William Levy ya se notaba bastante solito. Esta pareja ha estado junta desde el 2003, pero es que en los últimos meses sí se ha dicho que el matrimonio ha estado demasiado distante y que su relación está pendiendo de un hilo. Y como ya lo comentamos, ese hilo pueden ser Christopher y Kaylee, sus dos hijos. Y es que incluso hace muy poco tiempo, William Levy fue el primero en dar a notar que posiblemente ya no mantenía un romance con la madre de sus hijos, ya que incluso afirmó que si en algún momento ellos llegasen a separarse, tendrían que seguir en buenos términos, por el bien de los niños. A ver, vamos a aclarar una cosa. Si tú no estuvieras pensando en ya divorciarte o ya tienes problemas con tu mujer o con tu esposo, no tendrías por qué decir eso. Si realmente tienes una relación que va bien, se llevan bien, se aman, se adoran y demás, no tienes por qué decir, bueno, probablemente si nos separamos en algún momento, nos tendríamos que llevar bien por nuestros hijos. No es algo que llegue a la conversación de la nada. Y es que en propias palabras del actor, él mencionó, el día de mañana, si estamos o no estamos juntos, nunca vamos a estar mal, somos una gran familia, y eso es lo importante. Y es que si nos vamos a ver el Instagram del actor, ni parece que está casado, o sea, sí publica fotos de sus hijos, pero ya hasta parece papá soltero. Elizabeth Gutiérrez, por su parte, había realizado algunas candentes portadas de revistas, donde presume su escultural figura, y déjame decirte que luce bastante radiante. ¿Acaso será que la separación le ha caído bien? Es como cuando le dicen a una embarazada, tienes un brillo en los ojos que no se te veía antes. Así también a las mujeres separadas, se les puede ver un semblante maravilloso. La pareja siempre ha afirmado que sus hijos son lo más, más, más importante para ellos. Por lo cual, si hay un divorcio en puerta, o ya pasó, probablemente nunca lo harán público. Simple y sencillamente por sus hijos. Y es que de hecho, una fuente muy cercana a la pareja le reveló a la revista TV Notas que el actor cubano solamente estaba con Elizabeth por sus hijos. Y es que en esta entrevista se menciona que ellos se separaron hace meses y meses y meses atrás. Y bueno, a pesar de que ellos viven juntos, ya duermen en camas totalmente separadas. Al parecer, él fue el que le dijo a ella que ya no la amaba. Esta fuente también aseguró que por parte de Elizabeth, todavía seguía habiendo amor y estuvo buscando que William Levy cambiara de opinión. Razón por la cual también puede ser que no hayan hecho pública esta separación. Chancey sí lo está convenciendo. Amigos cercanos a la pareja han mencionado que sí, la ruptura es definitiva. Porque cuentan que cuando hay reuniones, bueno, había antes de todo este aislamiento, ellos llegaban en diferentes carros a diferente momento. Además de que han notado que Elizabeth se ve pues bastante triste. Como lo comentabas en un video muy muy pasado, William Levy había organizado una cena para fin de año. Y cuando dieron las 12 de la noche, ellos solamente se acercaron, se dijeron así como Ah, feliz año, adiós, bye. Se dieron un pequeño abracito, un beso en la mejilla y cada quien por su parte. Pero eso sí, la selfie no podía faltar. Y es que esta supuesta fuente también anunció que esa noche, William Levy se la había pasado hablando por teléfono toda la noche. Y que ni siquiera había estado adentro del lugar. Y es que por si fuera poco, en una reciente noticia se supo que William Levy tenía conversaciones pues bastante sexys y sensuales con muchas de sus seguidoras en Instagram. Obviamente estamos hablando de mujeres muy hermosas y hasta modelos que el actor cubano tiene agregadas. Supuestamente Elizabeth cuando le preguntó así de, Oye, ¿por qué estás siguiendo a tanta muchacha tan despampanante y tan guapa? Él simplemente mencionó, Ah, es que son puras seguidoras. Ok, se las puedo pasar. Probablemente sí, en alguna u otra publicación que haya hecho, que haya dicho, no sé si esta fotografía llega a 5000 likes, seguiré a las primeras personas que me pongan, yo te amo William Levy. Puede que sea cierto. William Levy sigue a más de 1092 personas en Instagram. Muchas cuentas sí son oficiales de famosos artistas y de más gente pública, pero la gran mayoría sí son mujeres. Y no es como que sean mujeres de club de fans, porque la mayoría de ellos dicen así como, Club oficial William Levy, papacito chiquito, me encantas. Pero no, estos nombres de usuarias son muy normales y no tienen como que nada que ver con William Levy. Y es que de igual manera se supo que William Levy invitaba a varias de estas mujeres a su departamento en Miami. Pero él les comentaba que todavía no está divorciado o separado oficialmente. Por lo tanto no podían hacer tan pública su relación. Pero a ver, honestamente, si tú que me estás viendo, si a ti te llegó un mensaje de William Levy diciéndote lo que sea, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien guapa? Cualquier cosita. ¿No se lo presumirías mínimo a tus mejores amigas? ¡Claro que sí! Entonces es imposible que estas chicas a las que William Levy las haya invitado a su departamento en Miami se hayan quedado bien calladitas. Por algo lo sabemos, por algo nos enteramos. Y es que según un portal de noticias, actualmente el actor William Levy mantiene una relación o relaciones con más de 10 personas. Pero bueno, a final de cuentas nos enteraremos de quiénes son exactamente estas mujeres. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que William Levy y su todavía tal vez esposa Elizabeth Gutiérrez sí se estén separando? ¿O simplemente cada quien tiene su relación pues de una forma diferente? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.